¡Hola a todos! Nosotros somos Día 2 Films y esta vez nos encontramos en las oficinas de Ocean Pacific Travel y tenemos una sorpresa para ustedes. Tenemos un sorteo espectacular. ¿Ya vieron nuestro primer capítulo de la segunda temporada en Cuenca? Pues ahora, en adelante vamos a tratar de que ustedes vivan la experiencia que nosotros vivimos al viajar por el Ecuador. Tenemos un sorteo. Es una noche de alojamiento en el Hotel Cruz del Vado con desayunos para una pareja y esto lo vamos a hacer en conmemoración a... ¡El 14 de febrero! Entonces, ahí será el sorteo. Estén pendientes de nuestras redes sociales, de nuestro canal de YouTube y para esto tienes que seguir tres únicos pasos. El primer paso para que ustedes se ganen este premio en el Hotel de Lujo Cruz del Vado es suscribirse en el canal de YouTube de Día 2 Films y darle like a nuestro último video donde van a ver el hotel, claro que sí. Esta vez nos vamos a hospedar en el Hotel Cruz del Vado. ¿De Hard Hotel? En este hotel tan maravilloso donde vamos a pasar unos días espectaculares en Cuenca mostrándoles de sus bondades, de sus virtudes. Paso número 2. Comentar qué fue la parte que más te gustó del video de Cuenca y etiquetar a la persona con la que irías y te ganas el premio. Y paso número 3. Seguirnos en todas las redes sociales de Día 2 Films, arroba Día 2 Films. Y por supuesto, comparte nuestro video. Tanto en Facebook como en Instagram, para que ustedes puedan vivir la experiencia de viajando en pandemia en estos hoteles espectaculares de la cadena Arts Podels. Claro que sí, como ustedes pueden ver, un hotel maravilloso, de lujo, todo le van a pasar genial. Entonces, ¿qué espera? Tienen que participar en este sorteo, pero ya. Tres pasos, tres pasos sencillísimos. Les esperamos participando y esperamos traerles más sorpresas en el futuro con Viajando en Pandemia. Este 14 de febrero anunciaremos a nuestra pareja ganadora. Y ustedes, por favor, sigan viajando en Pandemia, cuídense mucho, todas las medidas de bioseguridad en los vecinos que vayan a visitar y compartan este material que ayuda muchísimo a la reactivación del turismo. Reactivemos el Ecuador y esperamos que tú, el que está viendo esto, sea el ganador.